Hola, en Encuentro hoy nuestro tema. ¿Pueden o no los funcionarios públicos participar en política? Esto a propósito de la próxima contienda electoral que se avecina del 27 de octubre. La información con la misión de observación electoral MOE. Los funcionarios públicos tienen ciertas restricciones para participar en política. La constitución y la ley ha establecido que solo algunos de ellos y de determinadas maneras pueden entrar a hacer proselitismo o apoyar una determinada campaña política. Y ahí es cuando se empieza a complejizar el tema. Precisamente la constitución nacional dice que los servidores públicos podrán participar en política bajo las condiciones que establecerá una ley. Lo que pasa es que en Colombia esa ley nunca se promulgó, se profirió. Y lo que termina pasando es que la Corte Constitucional en una sentencia termina interpretando y decidiendo que hasta tanto no salga esta ley, los funcionarios públicos no pueden entrar a participar en política. Esto significa que no podrían entrar a apoyar abiertamente unas campañas o hacer proselitismo por una determinada campaña o un determinado candidato. Ahora bien, aparte de lo que nos dice la constitución, que deja una prohibición general para todos los servidores públicos, tenemos el Código Disciplinario Único que nos dice que hay unas conductas específicas que son reprochables para los servidores públicos. La primera de ellas es que el servidor público no puede presionar a sus subalternos para que apoyen una determinada postura política o un determinado candidato o campaña. Esto por un lado. Por otro lado, lo que nos dice es que el servidor público no puede utilizar los recursos de la administración o los recursos públicos con el fin de favorecer una campaña o una candidatura. Ahora, cuando nos vamos a materia penal, porque la participación indebida en política también es un delito, lo que nos dice el Código Penal es que hay unas personas que tienen la restricción completa de participar en política, replicando lo que nos dice la constitución. La fuerza pública, los organismos de control, es decir, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, los organismos electorales, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, finalmente, pues la rama judicial. La rama judicial también tiene la restricción para la participación en política. Adicionalmente, lo que dice es que las autoridades civiles, políticas y administrativas, entonces, cuando se está hablando de una autoridad civil, política o administrativa, ellos también tienen restricción total de participar en política. Estaríamos hablando, por ejemplo, del caso del alcalde, que reúne las tres características, es una autoridad civil, es una autoridad política y es una autoridad administrativa. En el caso de un rector, de un colegio o de una universidad, pues estamos hablando de una persona que al menos tendría el carácter de autoridad administrativa y eso conllevaría a que él no podría entrar a participar en política. Pero es muy distinto cuando estamos hablando, por ejemplo, de un profesor o de la persona que se encarga del aseo de una oficina, de una entidad o de una institución. Bueno, estas personas no tienen a su cargo ni presupuesto ni personal, muy posiblemente. Entonces, la afectación que podría tener sobre el proceso electoral no es mayor. En ese sentido, pues las restricciones que existen sobre ellos no son totales. Los invitamos para que sigan enviando sus inquietudes y comentarios al correo que aparece en pantalla, manito arriba si les gusta esta información y, por supuesto, los invitamos para que se suscriban. Recuerden que es mejor hablar menos y actuar más.